El próximo martes se cumplen cinco meses de la rebelión cívica que sigue demandando el fin de la dictadura de Daniel Ortega a través de elecciones libres, una demanda que está contemplada en la constitución política, aunque Ortega pretende despojar al pueblo de este derecho, alegando que pedir libertad, justicia y democracia equivale a terrorismo y golpe de estado. Veamos ahora las imágenes que ya son históricas de la rebelión de abril. Nuestro colega Javier Mántica nos presenta las imágenes de esta revolución pacífica que presenta la esperanza de un cambio democrático. Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo aquí. Me agarraron, me agarraron. Están llegando los antimotines en este momento. Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. Son las mismas cosas. ¿También? Son las mismas cosas. Son las mismas cosas. ¿Cómo nos están disparando? Aquí no hay bandera política. Aquí solo hay alma pura que defienden la puta patria donde nacimos. Su protesta es justa y la iglesia los apoya, son la reserva moral de este país. Todo era un caos, había llamas, pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagrosas. Y no nos vamos a dar por vencidos, porque nosotros somos Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. ¡Fueblo unido! ¡A la fuerza del libre! ¡Legamos un grato! ¡Legamos un grato! ¡Legamos un grato! Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión. Instaurado este diálogo, haríamos un alto los obispos de la conferencia episcopal. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga, aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro balazo aquí para rematarme. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! Le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. ¡Valerio López, Managua! ¡Fueblo, únete! ¡Gerson Alexander Flores, Managua! ¡Fueblo, únete! ¡José Daniel Sánchez, Managua! ¡Fueblo, únete! Y la policía tiene orden de no. Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. Cuidado una bala cuando la bala ahí nomás. Y me fijo y cuando ya le miré el balazo al niño. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Yo le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en el Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede inmune. ¡Vamos, Raquel! Esto no tiene nombre porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, esto ya se fue de las manos. Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho vamos a seguir adelante. Estamos pidiéndole a toda la comunidad de barrios, municipios que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y a ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Se trajeron a los muchachos secuestrados, detenidos, no sé porque eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares. Quemaron mi casa, toda mi familia está muerta. Esto es propio de una expresión de un estado terrorista. Y nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. Miren cómo estamos aquí desde las 5 de la mañana y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos para que no me los maten. ¡Ajúdenme! Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es DM-16. Los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar. Y ahí donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. Los andinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero baleado que ahorita lo llevan hacia el hospital. Pero están siendo asedeados y empujados por simpatizantes del Frente Sandinista. Han sacado machetes y parece que quieren golpear. Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Necesitamos ayuda, intervención de alguien que nos ayude. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo! Ver morir a un joven con un balazo en la cabeza, un dolor muy grande. Este repliegue hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua. ¡Nos están matando! ¡No pueden ser todos! La continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega. Pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Daniel! ¡Somoza! ¡Son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Lo que hay es una normalización. Ya basta. No pueden seguir haciendo esto con la juventud. Que el costo que la juventud está pagando únicamente es para pedir un país mejor. Hoy son 100 días de protestas continuas. Son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia.